¿Qué? Entonces, gente de YouTube, yo estoy bien, espero que vosotros estén bien chicos, estamos aquí nuevamente más para el canal El día de hoy vamos a estar un poquito con la nueva temporada, ya que hace bastante poquito Ha salido una nueva temporada y ha tocado, pues bueno, este mapa en el cual tengo 10 tristes puntos ¿Por qué? Porque mi equipo es lamentable, de verdad, o sea, me ha tocado un equipo que dices tú Pero por favor, moveros, pero no ha sido uno, sino ha sido dos Y el tercero, pues me va a pasar lo mismo, así que voy a jugar con amigos, paso de jugar con random, son lamentables Vamos a jugar un par de partidas de Ballon Brawl, espero de verdad que ahora sepan jugar mejor Espérate que iba a jugar con Tara, estás tú que voy a jugar con Tara con randoms Nada, voy a jugar con algún brawler así que no tenga muy subido y así podremos realmente jugar más o menos bien De hecho, voy a jugar con Mr. P, que me lo estaba guardando para vídeos Así que bueno, vamos a darle caña, vamos a ver qué tal chicos Y eso, lo que os digo, estoy un poquito frustrado, pero esto ya, este tema, os lo iré hablando un poquito ya fuera de cámara O sea, en el vídeo de mañana, el por qué realmente me siento sin ganas de subir tanto contenido como subía antes O sea, yo realmente estaba con un ritmo en Youtube de subir vídeo diario y de Brawl Stars y de Minecraft, por cierto GG, gracias por el carrito Pero es que ahora ya no siento esas ganas de subir tantos vídeos Y por qué realmente, mira que este ritmo lo había subido hace bastante poquito Pero bueno, ya os explicaré esto, ver el vídeo de mañana que ya lo iré explicando Y es por culpa de Supercell, realmente, o sea, lo siento por echar la culpa Pero es que, es verdad, o sea, bueno, de Supercell, Brawl Stars o de quien Leyen se encargue de... Bien, vale, pues chicos, o sea, está genial Pues nada, vamos a darle caña, nueva temporada, por cierto La que, una de las que peor he jugado, las que menos he jugado Así que, bueno, ya os mostraré un poquito los puntos que me han dado Que lo tengo aquí guardado en Photoshop He conseguido un total de 573 puntos Pero he ganado 400 y algo de puntos, de fichas estelares, ¿no? 450 creo que son Igualmente saldrá la miniatura, así que vosotros mismos lo sabréis mejor que yo Vale, pues eso ¡Ay, Rosalía! F Como Rosalía no se había carrileado un poco lo que se hizo el partido Pues he dicho, pues mira Pues vamos a repetir y listo Pues nada, un trishot bastante sencillito De hecho, no se puede ni considerar un trishot, ¿sabes? Pero bueno, me apetecía al menos meter de rebote Y vamos a darle caña, chicos Ya os digo, son copas bajas Vamos a estar jugando con gente medio noob Ahora mismo Pero es que hoy, de verdad, chicos Os digo que... Que nada, que lo de afichar estelar, tío Que ya hemos perdido dos partidas Y es que esto no puede ser Si llevamos 5 puntos Eso no sirve para nada Pero para nada, ¿eh? Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Vale, vamos a tirar esto por aquí, chicos Nice Y por favor, Mortis, mete Genial Estas partidas, de verdad, que son muy rápidas Y es que, claro Lo de... Mira, por ejemplo Espérate Lo que había conseguido Es decir, 450 puntos Pues... La verdad que lo hemos hecho bastante bien Ahora Rosa no se ve el que no ha querido repetir Cuando antes hemos jugado juntos Y ha ido genial Y había querido repetir Pero bueno, no pasa nada Y bueno, vamos a seguir dándole candelita Vamos a seguir jugando un par de partidas Y lo que os digo Que... Que eso Que me ha tocado con equipos fatales Así que nada Si realmente veis Que no conseguís muchos puntos estelares Pero realmente consideráis De que tenéis que conseguir Bastantes Os recomiendo que jueguéis con amigos De verdad Porque yo, por ejemplo He jugado con gente Que daba vueltas Por el medio del mapa O sea Que estaban ahí de paseo Yo que sé Estaban de... Era zona turística O algo No lo sé No lo sé Y eso Que la verdad Que hoy me he cabreado mucho De hecho es que Este es el segundo O el tercer intento De grabación Y es que no es que sea un manco Ni mucho menos Sino Es que La primera Ha sido porque En fin Me he rayado mucho La segunda Por cierto Tenía la pelota Me acabo de dar cuenta La segunda Ha sido porque Mi equipo era malísimo Así que por cierto Ya no vamos a volver a subir Muchos más vídeos con randoms O al menos En lucha estelar Si volvemos a grabar Lucha estelar Pues al menos Lo haremos con amigos Vaya aliada tú No me lo creo Ah que encima La torreta Está como muy subida Porque claro Yo que voy a saber Que me van a venir ¿Sabes? Aquí nos van a remontar La parchida Al menos está muerto Perfecto Un toquecito más Genial Vale Lo bueno de la fea Esta Como yo le llamo fea Tiene muy poquita vida Así que yo realmente La revento Tú no más gastes El básico Ahí estamos Vale Un tiro más Un tiro más Perfecto Ahí estamos Hoy va Por favor Dinamike Macho Macho De verdad Bueno No pasa nada Chicos O sea Que se nos complique una Pues bueno Se ha complicado una ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Vale Pero Ok 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 Que creo que Frank Que es más lento Que es más lento Que yo No estoy seguro Pero no lo lances Es que de verdad Chicos ¿Veis esto de los randoms? O sea ¿Lo veis normal? Yo es que no sé Tío Pero Bueno Ahora estoy fallando Yo toda la pala O sea Yo parezco un random ¿Sabes? Vale Chuto Bueno No pasa nada Chicos No pasa absolutamente nada Oye No ¿Pero qué haces? O sea ¿Qué haces? Intentando chutar Desde lejos O sea ¿Qué haces? Es que va a ser Antes como el Frank ¿No? Que en plan Se ha puesto a chutar Desde lejos ¿Había sido él? Creo que sí Y de verdad O sea ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? La portería está llena O se están atacando No tiréis desde lejos Ahora sí que hay que No Se me ha ido Pero no he apuntado ahí Oye Chicos ¿Habéis visto? Bueno Y el pase no se lanza ¿Habéis visto que no he apuntado ahí, eh? ¿Qué dices, tío? Pero bueno ¿Pero qué es esto? O sea Ahora estamos Voy a ver la repetición después Porque Y de hecho Lo pondré ahí Al principio del vídeo Porque yo es que Que yo sepa Que yo sepa Ahí no he tirado Vale Menos mal Menos mal Yo no he tirado ahí O sea Yo es que Vamos Ni de broma Si habéis visto el clip En el principio Habréis visto que realmente No he tirado ahí Porque es que Ni de bromísima he tirado ahí Por cierto Con esta gente No voy a repetir Que son bastante malos Y pues nada Pues eso Hoy estoy un poquito de frustración Un poquito así Eh Con menos ganas Realmente De las que suelo tener siempre de jugar Pero bueno Ya os iré explicando El motivo Y porque quiero hacer también un par de Quiero decir un par de cositas A A la compañía, ¿no? Pues Bueno De los que suben Brotherstar No sé si Ahí va Ahí la he liado yo Ahí la he liado yo O sea que ya pasaba Sandy Y al final Vale, sorry, sorry Esta sí que es verdad De que la he liado yo Pero muchísimo O sea Parece mentira Que tenga 16.000 copas Es casi 17.000 Vale, perfecto Ah, y la M Se ha quedado un toque Que por cierto ¿Vosotros cómo llamáis a la M? Ponedmelo por los comentarios Los que habéis llegado hasta este punto M O MZ Porque no sé Que lo decía Que le llamaba MZ No sé Había algún compañero Que le llamaba así ¿Sabes? Entonces ¿Quién de vosotros Lo llama así? Ponedmelo por ahí Vale, este tiene que estar Mira, ahí está La M Yo le llamo MZ Vale, ahí estamos Se lo han matado Le había dejado un toque Y el card Pues se ha aprovechado Para matarlo Voy a traer esto por aquí Porque ojo Que se nos va a complicar Bastante la cosa No se ha distraído Con el otro Perfecto Se lo voy a pasar Es Bueno, en fin ¿Qué le vamos a hacer? Vale, perfecto Ojo a la M Ojo a la F Que nadie es Nadie se preocupa Va por la F ¡Ay, chicos! De verdad De verdad Yo es que ya no sé Qué hacer, eh Yo es que ya de verdad No sé qué hacer Con esta gente, tío Que los randoms Son demasiado malos, tío Pero que son muy malos Que bueno que esta Que dejada realmente No es nueva Vale, por favor Pásasela al carro Pásamela a mí O haz algo Pues nada Que este es un chupón Y aquí yo meter Bueno, al final Me he metido Porque me he puesto yo delante Y me he llevado yo Todos los disparos ¿Sabes? Pero Pero bueno A ver, ahí estamos Está pillado como un campeón Cuidado con Fea Que mete unos tiros Que te deja Vamos Ahí estamos Esos son los tiros Pero no coja la pelota Primero mátalo Es que de verdad, tío Qué rabia Pero qué haces Es que son tontos Se ha metido en propia, tío De verdad, tronco Pues nada Pues nada GGs Sí, encima quiero repetir Voy a repetir con vosotros Estáis aquí tocados, eh Estáis tronados o algo Bueno, a ver, también hay que decirte Que estoy jugando en 300 copas Que tampoco Que sean muchas La gente juega lamentable En estas copas Pero Pero bueno Que no pasa nada No pasa nada Evidentemente Con la experiencia y todo Se aprende Lo digo más que nada Por si estáis en esas copas Que no os preocupéis Que evidentemente Esto va poco a poco Lo único que A mí me da rabia por eso Porque no estoy a estas copas Y tampoco es que yo Quiera ahora jugar con gente Que No Ay Y va por mí Cuando la Anita Tiene la pelota De verdad O sea Es que yo no lo entiendo Yo es que esto de verdad No lo entiendo ya Voy a tirar la ulti por aquí Y nos sale caña A ver Perfecto Desactivamos esto A menos el pingüinito Nos ayuda un poquito A desactivar Este se va a tirar Y nos va a reventar O sea El Darry La mismo si quiere Nos revienta Ahora sí que es verdad Que estamos jugando Con puro counter Porque son brulers De cerca Entonces claro Los de cerca Nos revientan A los de larga distancia O normalmente suele ser así Vale Mortis Porfa Coge la pelota Ay Dios Ay Dios De verdad gente Ahora sí que la verdad Que la estoy liando yo bastante Vale perfecto Este tenía que acabar Más muerto que muerto En sus tiempos mozos Y nada Metete Mortis Que es tu call Buenísimo Vale Pues nada Esto va a ser la última partida Chicos Porque es que Lo que os digo Estoy ya Un poco cansadete De jugar con randoms Y nada Y a ver que tal Que realmente llevo frustración Dentro Y os quiero explicar Un poquito el motivo De verdad Que hay motivos Del por qué yo me siento así Vale Mortis se tira Yo chuto y ya está O sea Es lo que os digo Que nos toca gente manca O sea Un Mortis Realmente no se tiraría Vale Pero el chaval lo ha hecho Porque mira Porque es un chaval Tontito y tal Y ha dicho Pues mira Pues me voy a tirar A por el chaval Que vamos Al menos lo podré matar Pues no Porque si te tiras a mi Te voy a matar O sea Te voy a meter Se puede chutar la pelota Me estás dejando La portería sola Pero bueno Da igual Chicos Eh vaya Había dejado aquí El spike Y los likes Pues nada chicos Dale un buen like A ver si llegamos A esos 30 likes Y chicos Ya sabéis Vamos a dejar aquí El vídeo de hoy De verdad Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Dale un buen Puedo hacia arriba Un comentario Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo Y chao Chao